Una gran variedad de artículos escolares y uniformes se encuentran en variedades ramos. Siete años tiene este emprendimiento de haber aperturado en Estel y la aceptación ha sido muy excelente y se debe a la calidad de los productos y la buena atención que se les brinda a los clientes. Los cuadernos por ejemplo tenemos Smarty que por docena le sale a 45, tenemos Líder que le sale a 50, tenemos Escribe también que le cuesta 45 la unidad, tenemos precio de docena y precio de unidad. Los cuadernos también de tareas que esos también oscilan de 12 córdobas, tenemos variedad porque a veces a los niños les gusta también cambiar el estilo y no llevarle el mismo estilo. Si usted lleva los cuadernos le damos los bloques y al mismo precio de docena. Precio de los lápices por ejemplo lápices de grafito tenemos de 3 córdobas en adelante, hay para todo tipo de bolsillo igual. Igual en los lápices de tinta tenemos lápices de 5 córdobas en adelante, tenemos lápices por caja, tenemos por ejemplo hay cajas de lápiz de grafito que las tenemos a 35 o a 40 varían igual en los lápices de tinta. Las mochilas, zapatos, carteras y loncheras se encuentran a precios accesibles. Tenemos buzos, los buzos le cuestan 200 pero es de muy buena calidad, es un buzo que la calidad es de gruesa, igual en la falda disculpe no mencioné que es la Sincatex, es una muy buena falda. En buzo pues esta es la mejor calidad y le cuesta 200 córdobas. Igual las camisitas tenemos camisas tricotectil y tenemos camisa de cuello. Igual si usted hace el combo en uniforme se le hace un descuento también, ya sea el descuento varía. Por ejemplo ya una compra de 500 córdobas extra, aparte de que se le da precio de docenas se le hace un 5 y ya de 1000 córdobas en adelante le podemos hacer un 8, un 8 a un 10 varían los precios. Faldita de niña, la faldita infantil le cuesta 260, si ya el cliente lleva falda y uniforme se le hace un descuento. Las blusitas tenemos camisa por ejemplo la Satec le cuesta la infantil 150 y ya la juvenil 170, 180 varían los precios. Son mochilas económicas de 250 y ya mochilas que ya son de personajes o mochilas por ejemplo la Delta hay de 4,30, de 4,95, varían los precios de 550. Ya lo que son mochilas Disney pues si hay de 6,95, mochilas de rodo que ya son un poco más caras. Esta zapatilla que es de muy buena calidad la tenemos a 7,80 pero la juvenil es de la 30 a la 36, esa le cuesta 8,80. Por ejemplo este zapato que es muy bueno, la marca SPM, este le cuesta 7,95 y es de muy buena calidad. Es un zapato que lo busca bastante la gente y los clientes que lo han llevado me han dicho que les ha adorado y que les sale muy bueno. También los padres de familia pueden adquirir los combos escolares en variedades ramos, opción que les resulta más económica. Un combo para varón y para niña que incluya falda, blusita, que incluye una mochila y un combo de cuadernos le cuesta 1,450. Para un varoncito le cuesta 1,595. Entonces por la diferencia de lo que es el pantalón, el pantalón es un poco más caro que la falda. Entonces igual incluye pantalón, camisa, incluye la mochila y también incluye los cuadernos. Su cartuchera, su lápiz, un set de marcadores, lleva los colores, lleva tarjador, lleva borrador, lleva pega en barra, lápices de tinta, lleva, si se fija, también tenemos lo que es el corrector. Entonces lleva prácticamente lo que necesita el niño. Y este, por ejemplo, este combo le cuesta 580. Las clases inician el 23 de enero, así que esperamos que los padres de familia realicen las compras con anticipación. Variedades Ramos se encuentra ubicado en la pulpería Los Coquitos, una cuadra al sur. Les estará esperando su propietaria, Iliana del Carmen Ramos, para atenderles. Para pedidos, llamar al número 57 87 05 92. En noticias al cierre, Luisa Ruiz.